Y hace poco menos de un año, Andrés, visitábamos aquí sobre la Ruta 1 lo que era el inicio de ese comando. Hoy hay un balance más que importante, ¿no? Positivo, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Muy agradecido a todo el sector de la construcción, a todo el gremio, que nos ha permitido avanzar y, en muchos casos, mucho más rápido de lo que nosotros teníamos proyectado. O sea, todo el corredor de la Ruta 1 que venimos ya, todo lo que es construcción en seco abasteciendo, una muy buena respuesta. Y una alternativa que no solamente las placas se coplan con ya su identidad y su trayectoria y su reconocimiento en el sector, sino también una gama de demás productos que ustedes están ya plenamente identificados, ¿no? Claro, sí, totalmente. Nosotros en un comienzo, un inicio con la placa que nos identifica, que todo el mundo conoce ya, y después, ¿no es cierto?, viendo o sintiendo la necesidad de cubrir todo lo que es la construcción en seco, trayendo otras marcas, marcas de, por supuesto, reconocidas en el país, para cubrir toda la demanda de lo que es la construcción en seco. Y una propuesta diferenciada, porque hay muchas ventajas. El profesional o el consumidor final que llega aquí, que está construyendo, que busca precios, busca una atención personalizada, lo encuentra aquí en seco más. Sí, por supuesto. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos en cuenta, que más allá de los precios que nos diferencian de la competencia, es el servicio. El hecho de lo que es revestimientos plásticos, poder preparar con el sistema tintométrico en el día, para entregar en menos de 24 horas, los fletes en obras, los fletes a domicilio, son cosas que hoy en día la construcción necesita de esos servicios para poder tener respuesta inmediata. Y es importante que aprovechemos esta oportunidad, que los visito aquí sobre la Ruta 1, conocer las novedades, porque esto va a una constante evolución, y el desafío es estar justamente con toda la vigencia y las novedades para los profesionales. Claro, totalmente. Una de las cuestiones es esa, el de ir renovándose la construcción en seca, justamente que la construcción apunta a eso, materiales nuevos, como en el caso de la línea de Novo Plag, que tenemos una placa para exterior, con la tecnología de la construcción de la placa para interior, lograron una placa para exterior con todas sus ventajas. Lleva tornillos especiales, el masillado es mucho más simple, y obviamente tiene la durabilidad que cualquier otra placa al exterior. Y también en los revestimientos vemos lo que vos mencionabas, el Mica Plus, que es un valor agregado también importante para lograr una buena terminación. Totalmente. El Mica Plus y el Satin son dos productos exclusivos de la línea de Badex, que son justamente para resaltar, para lograr un efecto en el revestimiento. O sea, en el caso del Mica Plus, nosotros tenemos una carga extra de Mica, lo que le da ese brillo típico de los revestimientos plásticos, que muchas veces no se logra en los proyectados o en los aplicados con rodillo. Este producto lo que hace es resaltar justamente eso, que no solamente lo vamos a dar en el revestimiento, lo podemos aplicar en un ladrillo visto, lo podemos aplicar en un hormigón, en cualquier otro tipo de material. Y no solamente la comercialización de siempre, sino también las oportunidades para ir perfeccionando a los profesionales, brindándoles ese asesoramiento. Ustedes están siempre tratando de brindarles ese servicio, ese valor agregado. Sí, sí, totalmente. Seguimos mensualmente con las capacitaciones para aplicadores, explicándoles cuáles son todas las ventajas, el conocimiento que uno tiene que tener para aplicar un producto, cuáles son las ventajas que tienen los revestimientos que aplicamos nosotros. El retardador de secado es una herramienta fundamental para el aplicador. Y no solamente en lo que son revestimientos, sino que es en la construcción en seco. Todo lo que tiene que ver con las estructuras de armado, de perfilería, solera, montante. O sea, tenemos todo el asesoramiento técnico para orientar al aplicador, ya sea a la persona que ya está en el rubro y viene trabajando, o aquel que se quiere iniciar, o que dentro de la construcción quiere ampliar su incumbencia, en todo lo que es la construcción en seco. Andrés, más allá de que cumplirse los objetivos aquí sobre la Ruta 1, Secomad va creciendo y la demanda misma regional, ustedes la tienen como una prioridad y un objetivo próximo a desarrollar. Sí, por supuesto. O sea, ya con la placa anti-humedad, nosotros tenemos más de 30 distribuidores en todo el país, los cuales ellos ya están dentro de su cartera de productos, todo lo que es construcción en seco. Además, ahora estamos saliéndose en el interior del país, con lo que también invito a los corralones, madereras, todas las personas que tienen negocios vinculados a la construcción en seco, que se acerquen, que se comuniquen con nosotros, que van a ver que los precios que tenemos nosotros directos de fábrica son inmejorables. Sí, siempre unas ventajas de una comercialización de tipo mayorista. Exactamente. Gracias, Andrés. El diálogo con estos amigos que han confiado, por supuesto, en la difusión publicitaria de aquí de Secomad, lo cual nos alegra que hemos cumplido el objetivo que teníamos previsto. En seis meses lo cumplimos largamente, ¿verdad? Sí, totalmente. Realmente los números nos dicen que lo que nosotros teníamos proyectado desde que comenzamos a un año, ya a los seis meses lo estábamos cumpliendo. Bueno, algo que ver tuvimos también en esa convocatoria, el agradecimiento a todos los que respondieron a esta propuesta comercial.